Y esta es para los que tienen un sentimiento en su corazón Borracho, ando solito Y a nadie le pido nada Tomo solo con mi dinero Porque yo solo me divierto Las penas que traigo a nadie le importa Porque yo solo sé por qué tomo Solo sé que alguien me engañó Y espero que algún día sufra como yo Y si ando así Es por el sentimiento Que me mata por dentro Y no más no llore Y si algún día me ven que yo voy del lado Ya saben que voy borracho Y si me ven que voy gritando Es porque yo voy contento Por eso yo digo mis amigos Que hay que disfrutar la vida Recuerden que solo una vez Vivimos en esta vida Y el que no toma vino ¿A qué vino en esta vida? ¿A qué vino? ¿A qué vino? De ustedes ya me despido Que hay que seguir Emborrachándose Sirvan tequila Sirvan cerveza Sirvan burquito Sirvan mezcal Sirvan tequila Sirvan cerveza Para seguir contento Con la fiesta Y no más póngase vivo Porque la vida no regresa Por favor Si, 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 si Víctor en Ciel I, si, 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 si Gracias.